Si el día quiso calentar, era por verte feliz, por querer imaginar, esta canción la escribí, solo por verte feliz, solo por verte feliz, una canción es especial. Si el día quiso calentar, era por verte feliz, por querer imaginar, esta canción la escribí, solo por verte feliz, por querer imaginar, esta canción la escribí, solo por verte feliz, por querer imaginar, esta canción la escribí, solo por verte feliz, para ti, para ti, para ti. Oye, Patricia, esta es para ti, mi amor, que lo disfrutes. Esta canción, vamos a ver si puedo llegar a lo máximo que pueda acercarte a ti. ¿Te lo voy a dedicar con mucho cariño? ¿Me estás viendo? ¿Sí? Ok. Oye. Oye. ¡Suscríbete al canal!